Eres la alegría, prima de mi habitación, eso eres, tú eres mi lío, mi matalía, lío, lío. Eres la alegría, prima de mi habitación, eso eres, eres, tú eres, vida mía, límite de meditación, qué bonita eres. Por eso ni linda muralla, ni techo, yo sabería, no se ha desabrochado, y qué bonita eres. Será, el día será, según cómo me miré, será. Y será, quien es yo para, que afine o desafine, ay, 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 será. Porque la luz, si no hay de ti, a mí, a mí no me amane, ven esas luces. Llave, tú eres la llave de vuelta y media, la una es la que abre, la media es la que cierra. Llave, tú eres la llave de vuelta y media, tú eres mi lío, mi matalía, lío, lío. Llave, tú eres la llave de vuelta y lío, 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 lío. Tú eres mi lío, 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 lío Llenito de soledad Si fui al río no fui al agua Si fui al río no fui al agua Vamos, vamos, no que no vamos Que viene el solano y suena el campana Y rosa me llama Me llama, me llama, me llama Me llama Ere, la alegría prima de mi habitación Eso eres Ere, vida mía Mi tete de habitación Qué bonita eres Tú eres mi mío, mi margaría, mi odio Mía, mi alegría prima de mi habitación Eso eres Tú eres mi mío, mi margaría Mía, mi odio Mía, mi amor Mía, mi amor Mía, mi amor